MADERI MADERI De su alegría y noble afán Estando lejos de la patria amada Nostalgia siento yo por mi Madrid Y en mi cantar al vibrar mi garganta Triste suspira pensando en ti MADERI, ciudad de mis sueños Que el mundo admira Madrid es gloria de España Flor de Castilla Tierra de mis amores En mi alma te llevo prendida Grato, recuerdo, guarda Todo el que te visita Madrid en mi vida Música Estando lejos de la patria amada Nostalgia siento yo por mi Madrid Y en mi cantar al vibrar mi garganta Triste suspira pensando en ti Madrid De España Con tu mirada quedé Viegamente enamorada de ti Vi en tus ojos brillar La estrellita del querer, del querer Mis sueños son para ti Un delirio de pasión por tu amor Vuelve a mirarme y verás En mis ojos la ilusión Mi amante Mi amante bien ye ye De mis amores Mi amante bien ye ye Ven que te adoré Brindando amores y más Brindando amores y más Brindando amores y más Ven que te adoré Mi amante bien ye ye De mis amores, vivir ya sin tu amor yo no podré La dicha del amor me da la vida, feliz no puedo ser sin tu querer Mis sueños son para ti, un delirio de pasión por tu amor Vuelve a mirar en mis brazos, en mis ojos la ilusión Mi amante vieille de mis amores, mi amante vieille, ven que te adore Brindando amores y vas, brindando amores, sí, brindando amores y vas, ven que te adore La dicha del amor me da la vida, feliz no puedo ser sin tu querer Feliz no puedo ser sin tu querer, sin tu querer Desde que te vi, nació en mí el amor Solo tu recuerdo, enciende en mí, loca pasión Desde que te vi, pensando en ti, vivo feliz En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti Dime que tú a mí me querrás igual, que yo te quiero a ti, mi bien Con ternura sin par y pasión Dime que para mí será tu amor, que nunca olvidarás mi bien Dime que para mí, dicha grande será Desde que te vi, pensando en ti, vivo feliz En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti Desde que te vi, pensando en ti, vivo feliz En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti Que es para ti, que es para ti, que es para ti En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti En mi corazón, triunfa el amor, que es para ti